Barou Yuhei, el rey del campo. Su primera aparición es indiscutiblemente para demostrar que está por sobre el resto. En un momento de total caos donde todos se peleaban por la posesión del balón, Barou aparece. Se lleva la pelota y se enfrenta directamente a Izagi diciéndole que lo acabará. Mientras Izagi piensa y duda si irá a la derecha o a la izquierda, Barou levanta la pelota por sobre él. Pero la jugada no termina ahí. Traspasa a los defensas con un doble caño demostrando que a pesar de ser grande, físicamente también es habilidoso. Solo queda anotar el gol con un tiro perfecto. Pero la presentación de Barou no termina ahí. No es solo su habilidad sino que sigue en palabras. Les dice a todos que recuerden lo que dirá. Que basura como ustedes no son mejores que la pelota que patea. No están ahí para volverse amigos sino que están ahí para hacerlo brillar. Después de todo, en este campo, él es el verdadero rey. Esta superioridad de Barou será tanta que ordena el caos del equipo mostrándose como la mejor opción de pases a sus compañeros. Incluso llevará el terror al equipo contrario cuando desesperadamente vayan todos contra él. Este lo nota y diciendo que todos son corrientes y van a saludarlo, con un taco da una asistencia a un compañero para meter el gol. El gol de Barou que le devolvió la vida a su equipo se volvió el plan fundamental de este. Vemos también que anota el 5-0 para su equipo. En el enfrentamiento final, cuando Izagi quiere anotar el gol, Barou aparece y le dice que es solo un campesino. Que el único rey es él. Mientras Izagi duda, Barou va contra él dispuesto a un 1 contra 1. Pero Izagi da un pase y esto termina el gol. Pero Barou dirá que un delantero que se ahoga frente a un gol simplemente no tiene lo que se necesita. Le dice que no tiene talento. Barou logra pasar la primera selección a pesar de que su equipo perdió gracias a los goles que ha metido. Dando un total de 10. Lo veremos en la segunda selección contra Izagi y Nagi junto a Naruhara. Aunque también tendrá un enfrentamiento verbal con Nagi donde le dirá que será su sirviente. El primer enfrentamiento entre Barou y Nagi es ganado por Barou que le dice que su dribleo es una mierda y que le hace falta más respeto por haber tratado de enfrentarlo. En un rango de tiro aumentado de unos 29 metros, Barou dispara y anota el gol. Este partido será un constante enfrentamiento con Nagi en el que si bien al principio ganará gracias a su rango físico Nagi se las arreglará para evitar el choque muscular y ganarle con toques y calidad. Esto por supuesto enfada a Barou que le dirá que lo aplastará completamente. Toma el balón, va contra ellos y acá comienza el mal hábito de Barou que Nagi distingue. El que no la pasará incluso después de haber perdido. Porque a pesar de que Naruhara esté libre elegirá no dar el pase. Aunque esto signifique claro perder el balón. Pero esto solo lo enfada aún más. El rey le dirá a los plebeyos que dejen de jugar y con un disparo desde mitad de cancha, cuando la pelota recién se pone en juego, diciendo que puede vencer a personas como ellos por él mismo. Sin embargo el balón es bloqueado por el arquero, el Blue Rockman, pero la jugada no termina. Naruhara toma el balón y Barou lo llama Renacuajo y le pide el pase, cosa que Naruhara automáticamente hace, para que este marque el gol. Después vemos a Barou sprintar contra Isai directamente. Mientras todos esperamos el tiro, este da un pase a Naruhara, pero dice que debe devolverlo y lo llama nuevamente Renacuajo. Pero este elige disparar y es bloqueado. Pero el rey aún no ha terminado. Barou se pone frente a Isagi y Nagi y no los deja intervenir. Les dice que no deben pararse frente al rey. Y así anota un nuevo gol. Luego tratará de anotar nuevamente desde mitad de cancha, pero Nagi interviene. Si bien Naruhara obtiene el balón, Barou le ordena que lo pase una vez más. Esta vez Naruhara no duda, le da el pase y este anota. Con el 4-4 empatados, Nagi hace una técnica anti-Barou, posicionándose en el palo derecho. Lugar al que este ya ha tirado varias veces. Naruhara, con una razón lógica para anotar, dice que deben llevar el balón a un 2 contra 1 y así ganar. Pero el rey no escucha. Le dice que él es quien decide qué hacer. Que vive como quiere vivir y gana como quiere ganar. Esa es su filosofía imperial. Barou dispara de igual manera desde ahí, pero hacia la izquierda. Si bien les desea que se mueran a que estos plebeyos, el disparo da en el travesaño, pica y afuera. No es gol. Este contraataque es aprovechado por el equipo de Nagi e Isagi y Barou será vencido por Isagi ya que logra sobrepasarlo sin el balón. Luego de esto, Barou se suma a las filas de Isagi y Nagi. Como detalles de color, veremos que Barou posee un orden pulcro al hacer su cama, ordenar y arreglar sus cosas. Un llamado autogobierno que también lleva adelante dentro del campo. También veremos que tiene una rutina de entrenamiento inusual, puntillosa y rigurosa. Cuando Isagi le pregunta el tipo de fútbol que quiere jugar, Barou simplemente responde, muévete según mis deseos y por el bien de mi objetivo. Incluso culpa a Naruhara por la derrota anterior ya que no se movió según sus propios objetivos. Suma una regla de ganaré con mi propio gol, una regla que no romperá. Sus armas es el poder de carga y un rango de 28 metros. A Barou no le importa el juego en equipo. Incluso en el enfrentamiento contra Reo, Chigiri y Kunigami la regla de Barou se mantendrá. Simplemente, pasenme el balón. En el inicio de este partido irá contra Kunigami, pero veremos que hace algo extraño, lo presiona y lo deja ir. La regla está en que conocen el arma de Barou y tratan de evitar el lugar donde es letal, para alejarlo de la zona de tiro. Por eso Isagi pide el balón para poder ayudarlo. Pero Barou es tan poderoso como Terco, no quiere pasarlo y esto termina en la pérdida de balón por parte de Reo que también lo ataca. El egoísmo de Barou pasará factura durante este partido. En una ocasión, Isagi se desmarca y tiene una oportunidad inmejorable para marcar, pero Barou simplemente lo ignora. Esta vez es incluso derribado por Kunigami que le dice que es un rey solitario mientras ríe. Barou pierde el balón nuevamente. El golpe es tal que el rey cae al piso. Eso lleva al gol mismo de Kunigami y Nagi no pierde oportunidad para hacérselo saber. Le dice que Isagi estaba libre pero Barou sigue cerrado en sí mismo. ¿Por qué debería dárselo a otra persona para que anote? Y que ellos deberían moverse para que él pueda anotar y jugar más fácilmente. Barou no se dio cuenta que estas acciones lo llevaron a dejar un rastro de gol completamente muerto en el caso de Isagi. Si bien Isagi quiere utilizar su reacción química con Barou, trata de sumarlo a la ecuación. Barou sigue sin estar interesado. Le dice que ganará con sus propios goles y que preferiría morir que jugar por el bien de otra persona. Isagi insiste en razonar, en decirle que si sigue así perderá, pero Barou no quiere desechar sus principios. Isagi se enfada aún más ya que no quiere que su camino termine ahí, que tiene grandes posibilidades para seguir. Barou dice que cuide lo que dice, que es consciente de sus habilidades y que no ha podido hacer nada aún. Y quien está más enojado consigo mismo es él. Pero que hable de reacciones químicas, de pases y todo eso. Al fin y al cabo el mensaje para él es, juega como yo te digo. Y eso no entra en el ego de Barou. Te dice que no piense por un segundo que puede controlarlo. Quien hará el clavo sobre esta situación es Nagi. Le dirá que si no admite que perdió, jamás podrá aprender de esa frustración. Así por ejemplo, Isagi buscará devorar a Barou y no adaptarlo. Barou intenta sumarse a la jugada, moverse para recibir el pase, pero Isagi elegirá a Nagi. Incluso después Nagi tomará el balón y Barou lo pedirá, pero Kunigami lo terminará por cubrir. No termina con esto, Isagi irá por detrás de Barou, lo usará para ocultar el punto ciego. Barou pasó de ser el rey a un simple cebo para el gol. Isagi se lo dejará bien en claro, le dice que no se mete en su camino y le dice retrasado. Así Barou se da cuenta de que ha sido usado para el gol de alguien más, su propia estrategia en su contra. Pero si bien está enfadado porque lo ha insultado, también está decidido a ser el rey de la cancha. Barou comienza a desesperarse, el balón llega, pelea con Kunigami en una lucha de físicos que él nota que no está muy tranquilo. Gana de cabeza, toma el balón, su balón. Nagi pide el pase, la contra, pero Barou dice que esto es una tontería, como si él fuera a pasársela, estando tan cerca del área. Pero Kunigami se recupera, se pone a su lado e incluso Rebo aparece sabiendo que no la pasará. Así ha perdido la pelota, ve como se escapa de su pie. Pero alguien más había predicho esto, Isagi, que combina con Nagi para hacer el gol. En el siguiente ataque Barou trata de cortar a Chigiri pero este lo deja tirado en el piso imposibilitado siquiera para hacer algo. Isagi aprovecha esto para decirle, como si alguien que se arrastra frente a nosotros podría convertirse en el mejor delantero del mundo. El rey Barou entra en ira y frustración, no ha hecho nada aún. Se pregunta por qué está de rodillas en el campo, incapaz de robar siquiera un gol. Él debería ser el rey de la cancha. Recordará que él es Barou Yuhei, quien siempre fue el actor principal en la cancha. Su talento, su soberbia, los demás podrían ser solo roles secundarios sin importancia, siempre y cuando se movieran por el bien de su gol. De pequeño ve las palabras de aliento de sus compañeros, que es asombroso, que estaban felices de que sea uno de ellos. Y ahí notó Barou que estas personas estaban felices, incluso siendo soportes. Ahí comenzó a sentirse como el rey. Así que rápidamente se rindió al intentar entender a los demás. Se obsesionó conseguir su propio fútbol. Barou se volvió fuerte. Y la razón de que disfrute el fútbol no es solamente por el sentimiento de ser al rey. Barou quería gente como él, personas que también apostaran su vida en el fútbol, como él lo hacía. Arrastrar a las personas fuera del asiento principal. Jugaba al fútbol para sentir ese placer, ese sentimiento. Es lo más fuerte que se puede obtener, la máxima alegría. Y ahora solo ve frustración e ira. Tal es así que dispara desde la patada inicial. La pelota surca todo el campo y el blue lock man logra atajarla. Luego dan el palo. Pero la jugada no termina. Izagi logra interferir el despeje de reo y la pelota va directamente hacia el rey. Una nueva oportunidad. La mayor oportunidad hecha para el actor principal. Todo es perfecto. Está libre. Es su zona de disparo. Si puede llevar al balón dos o tres metros más para llegar a su rango de 28 y así robar el gol. Chigiri aparece con él y con Chigiri aparece las dudas. Si toca el balón, Chigiri lo alcanzará. Y empieza a pensar. ¿Qué hará? ¿Sólo disparará y listo? ¿Desde afuera de su rango de tiro? Su rango absoluto está ahí. Sin embargo, aún está un paso atrás. Y entre las incógnitas Izagi está libre. Lo mira. Le dice que se lo pase. Lo ordena. La presencia es abrumadora. Tal es así que sin siquiera saber por qué Varou ejecuta el pase. Involuntario, inconsciente y cae. Como los débiles, terminó inclinándose. Y ahí se vio obligado a darse cuenta. El actor principal de todo esto era Izagi. Él ahora es el soporte que fue arrastrado fuera del escenario. Esto culmina con el mismo Izagi usando las palabras de Varou. Retrasado fue un pase decente. Muévete por el bien de mi gol. Y eso fue perder para Varou. Así que Varou siente que algo se rompe. Una desesperación que aprieta su corazón. Ese es el sentimiento de la derrota. En ese momento, con ese pase, Varou perdió contra Izagi. Siente que todo aquello que le hizo a los demás está regresando a él. El actor principal de Blue luego que es Izagi y el fútbol no es solamente un deporte para él. En ese momento, Varou rendido en el piso, se dio cuenta de que ya no era más el rey. Un nuevo balón cae para Varou. Un balón que es casi una broma del destino. Una última jugada. Varou piensa que si acepta esta cosa llamada derrota puede ver efectivamente que la cancha está brillando por el bien del gol de Izagi. Pero no siente ninguna frustración. ¿Será porque no será nunca más el actor principal? Con Nagy sucede lo mismo. Ellos dos le están mostrando la visión del gol. Varou comprende que si actúa como rol soporte ahora, si la pasa, seguramente ganarán. Será una pieza en su gol. Con esta forma que está jugando, Varou ve lo brillante de ellos. Es decir, entiende cómo los demás se sintieron con respecto a él. Todos aquellos alguna vez le pasaron el balón y se sintieron así. Pueden ganar con esta reacción química, con este juego en equipo. Este es el verdadero propósito para un perdedor en el rol del soporte. Y cuando está por dar el pase, algo sucede. Una extraña sensación lo inunda. Detiene sus movimientos en el acto. Se congela. Su intuición le dice que si da el pase en este momento, se acepta el rol de soporte. Todo acabará. Varou logra ver el futuro más allá del pase. En ese simple acto de confiar, lo salvará en este momento. Pero es un escape. Un escape para personas con sueños rotos. Una negación donde su vida no llega muy lejos. Se ve a él mismo retirado del fútbol observando al fútbol por televisión. Y ve a Izagi festejando un gol con la camiseta de Japón en el mundial. Varou dice que no quiere vivir así. No quiere vivir a través de eso. No da el pase, sino que hace una finta en picada y en un ángulo de dribleo. Varou ve un camino frente a él. Un camino solo para él. Ryo ve que si Varou se la pasa a Izagi, todo terminará. Seguro que lo hará. Va contra él para interceptarlo, pero Varou se detiene. Continúa rebotando y usa a Izagi como cebo. Varou recorre sin detener su velocidad en un dribleo relámpago. El temible despertar del rey ha comenzado. Y todos son su presa. Y es porque ahora conoce la derrota que puede ver el camino. No es un trazo para confiar en el actor principal, sino que este perverso camino es ideal para esconderse bajo la luz del actor principal. Bajo la luz de Izagi. Pero no solo eso, ahora es el turno de Varou para devorar a Izagi. Lo utilizó para ocultar su próximo movimiento y deja a Chigiri detrás. La reacción química a la que llegó Varou con Nagi e Izagi es esto. Devorarlos en medio del partido para no desaparecer. Los pasará a todos. No será un rol soporte. Les dice que salgan de su camino mientras va hacia el arco. Decide eso. Devorará la luz que ellos emiten. Será el villano si debe ser así y así es. Varou, el rey, el villano, dispara. El tiro se eleva, gira y va hacia el arco. Izagi no puede evitar maravillarse. Incluso Nagi le da la bienvenida nuevamente. El disparo termina en gol y este perverso camino es el camino del rey. El rey, Varou Yuhei. Si bien Izagi quiere felicitarlo, Varou lo toma y le pregunta si ahora es un perdedor. Izagi lo felicita y le dice que es asombroso. Lo que hace que este deje de estar enojado. Varou le dirá a Nagi e Izagi que por primera vez en su vida le habían robado el rol de protagonista. Entonces, para sobrevivir en Blue Lock, encontró su razón. Debió tomar el control del campo como villano. Y le dice a Izagi que jamás volverá a perder contra él. Lo bueno de este diálogo, y que Nagi lo nota, es que es la primera vez que lo llama por su nombre a Izagi. Antes eran solo apodos. Una manera de reconocimiento por parte de Varou, pero claro, este lo minimiza. El desarrollo personal de Varou sigue cuando en el comedor le pregunta a Izagi cuál es el fútbol que quiere jugar. Y atentamente lo escucha. Es un buen contraste con el momento anterior al partido donde este ni siquiera le prestó atención. En este caso incluso acepta que fue inmaduro y que no es cobarde para no cambiar después de conocer el dolor. Que el yo de aquella vez murió y volvió arrastrándose, que ahora es fuerte. Aunque no todo es humildad, ya que dice que la razón detrás de intentar entender todo lo que es devorar a Izagi es más que nada para vencerlo. Incluso va contra Chigiri y Nagi también. Lo que sigue es el enfrentamiento contra el equipo de Rin donde buscará marcar a Bachira, pero no solo eso, sino que su estilo de juego será un anti-combo con Izagi. Tratará incluso de quitarle el balón. También gracias a su potente físico será quien le haga frente a Tokimitsu y logra así quitarle el balón aunque en un segundo enfrentamiento sentirá el poder de este y no podrá llegar al balón. Pero esto no será lo único que haga Barrow en este partido. Mientras los demás anotan, el rey estará callado, observando, afilando sus colmillos. Y es que en un enfrentamiento en el que todo se basa entre lo que Izagi y Rin harían, ellos como protagonistas, Barrow emerge. Había estado esperando pacientemente el momento, atacar en el instante justo, robándole el balón a su propio compañero. Con firme intención y hambriento, el rey había estado al acecho en el punto ciego de su presa, desde un lugar donde Izagi no notaría, robó la pelota. Todo para el momento en cuando él pudiera alimentarse sobre el botín de su casa. Y es que Barrow es la antítesis del juego calculado de Rin. El estilo de su juego de villano, algo fuera del control, una irregularidad. Y en este caos, Barrow anota su gol. Su forma de demostrar su existencia en el campo e incluso se lo dice en la cara a Rin, el marionetista. Le dice, ¿por qué no intentas controlarme? Y le da un apodo, pestañas locas. Pero esto no es suficiente para Barrow. Se dirige a Izagi y necesita más, devorar aún más. Y así Barrow se convierte en la llave para destrozar a Rin, a su cálculo, el rey de los villanos, un fútbol impredecible. Curiosamente, en un contraataque, Barrow creerá que Izagi quiere pasársela y luego de superar a Tokimitsu queda libre. Espera el pase, pero nuevamente cae en la trampa. Fue usado de carnada. Sin embargo, en el último enfrentamiento con Tokimitsu, Izagi le pedirá el pase y Barrow se lo dará, diciendo que ya está cansado de pelear con este idiota musculoso, pero que quiere el pase con intereses. Y en una gran jugada impensada para el antiguo Barrow, realiza paredes con Izagi para sobrepasar a Tokimitsu y Rin. Este será la última gran contribución de Barrow en este partido. Una contribución en un juego devorado entre Izagi y él. Pero la historia de Barrow no termina ahí. Si bien en este partido la victoria es de Rin y su equipo, pero claro, esto no será suficiente para detener el andar del rey, ya que llegará a la siguiente etapa con Chigiri, Nagi y los demás. Aunque para ver al rey debemos ir a un momento tenso en el partido de Blue Lock contra la Sub-20 de Japón. Estaban 3-2 abajo, sin un plan a la vista y Ego realiza una apuesta. Un verdadero comodín, Barrow Yohate, quien en su ingreso le dice a Izagi que sus jugadas han sido aburridas y robar el gol es el único camino para la salvación. La única misión de Barrow durante el partido es devorar a Izagi. Así veremos que, en un pase que Izagi trata de interceptar, ahí estará Barrow adelantándose al mismo defensa para robar el balón de su compañero. Frente a todo el Sub-20, Barrow se presenta como el cazador de Izagi, algo que desconcierta al equipo contrario. No tiene sentido lo que está haciendo Barrow, y es que el estilo de Barrow carece de racionalidad. Mientras más conocimiento se tenga al otro sobre fútbol, más difícil será de controlarlo. Y así hace un giro de talón que nadie vio venir, un comodín causando estragos entre amigos y enemigos en el campo de batalla. Un completo egocéntrico rey, déspota. El caos personificado, Barrow Yohei, tal es así que estos últimos minutos no pueden ser predichos ni siquiera por ego. Crea jugadas ante el desconcierto de los defensas, cree que la pasarán pero driblea. No una, sino dos veces, e incluso Barrow se lo dice, y aunque el cielo se caiga a pedazos, se la dará. Le dice que lo devorará junto en este partido, y desde ahí dispara una locura total. El balón termina en el palo. Pero el hambre de Barrow será captado en jugadas siguientes. Esas ganas de devorar a Izagi serán demasiado evidentes. Sabe que si sigue por ese camino, su ruta del gol está muerta. Y eso es porque Aiku lo está observando desde la línea defensiva. Necesita cambiar su objetivo. Si Izagi es la luz, él será la oscuridad. Esa oscuridad es la que podría llevarlo a su fluir. Y así en una jugada entre Izagi e Itoshisae, donde parece que el tiro no es una opción, y quien solamente una persona más había leído la jugada, es Rin. Espera un posible pase, y llega hacia él. Pero Aiku está ahí para interceptarlo. Aunque detrás de todos ellos, el rey aparece. Desde la oscuridad del caos de las jugadas calculadas, Barrow, quien ya no iba por el número 11 a Izagi, ahora es momento del banquete del rey, y dispara frente al arco. La luz de Izagi es su presa, y con una volea estampa el gol, y el empate para Blue Lock. El rugido del rey llena el estadio. Y en la explicación de Barrow a Izagi, hay más pistas de cómo lo logró. Izagi le dice que en un momento desapareció, pero no fue así, sino que su estilo de leer a Izagi fue leído por Aiku, así que buscó moverse al siguiente escenario. Es decir, ya no cazará a Izagi, sino que intentaba cazar las jugadas que hacía cuando evolucionaba. Pero como él acepta que no podía predecir sus jugadas, sí había alguien en el campo que podía hacerlo, Rin, la persona que podía reaccionar a la evolución de Izagi. Así que estuvo esperando todo este tiempo en las sombras, hasta el momento en que se la pasara a Rin, ya que para Barrow, Rin es otro Izagi al cual cazar. Este es el último gran momento de Barrow en el partido, y no es para menos. Ha aprendido en Blue Lock a perder, a saborear el fracaso y a cazar, pero no solo a Izagi, sino que a otro protagonista, Rin. Y lo ha logrado. Barrow el rey logró devorar a ambos, tomando así la luz de ellos dos con su oscuridad y desde la oscuridad, convirtiéndose en un villano. Lo último que sabremos de Barrow en la liga neoegoísta es su elección para participar en Italia. Veremos cómo evoluciona Barrow y Ojei, el rey. Espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.